Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro grupo está formado por Manuel Lara, Manuel Gamaza y yo soy Miguel Oter. El título de nuestro proyecto es Catálogo Virtual, un título bastante descriptivo. ¿Qué consiste nuestro proyecto? Es un catálogo virtual que en un principio iba a ser de teléfonos móviles, pero hemos estado buscando varios modelos de teléfonos móviles y eran muy limitados. Al final lo que hemos hecho es un catálogo de elementos en general. El catálogo tiene tres secciones, una de informática que hay placas bases, fuentes de alimentación y gráficas. Otra sección que es de consolas, varias consolas que hemos encontrado, modelos y de teléfonos móviles. Esta es la marca que hemos utilizado, están los botones de navegación para ir para atrás y para adelante y las distintas secciones de los productos. Los problemas encontrados en el proyecto, pues el que ya he comentado, es de encontrar los modelos de los distintos aparatos. La utilización de los botones virtuales. Los botones virtuales han utilizado la extensión de buforia para Unity. Los botones virtuales que están implementados en esta extensión funcionan prácticamente como quieren. Muchas veces incluso con la sombra se le da el botón. No sabemos por qué. La integración de los audios, según va cambiando de elemento, hay una descripción con un audio sobre ese elemento. Hemos decidido eso antes que poner una descripción en palabras porque iba a quedar muy recargado la imagen. Y luego otro problema que hemos tenido es la falta de tiempo de varios miembros del grupo. Mucha carga de trabajo. Y luego posible mejora la incorporación de más elementos, más modelos. Luego la posibilidad de tener varias imágenes que funcionen como distintos catálogos con distintas temáticas. Y cambiar el fondo que tenemos de la marca que tenemos con algo que tenga más que ver con la temática. El problema es que llegó hecho mucho reconocer este mundo muy fuerte. Y con la marca hecha, pues daba la calificación de inscrito de 5-8 y funcionaba el caso de ahí. Entonces decidimos ponerle el fondo este, que no es muy adecuado, pero funciona más bien. Y bueno, como demostración, vamos a poner un vídeo que se vea más o menos en función. ¿Y eso, amigos? Bueno, por los dos. Bienvenidos al catálogo de productos de realidad aumentada de Gallatune de Velocas. En la barra de la izquierda aparecen nuestras categorías. Selecciona una para visualizar los productos disponibles. Puedes elegir entre informática, consolas y móviles. marcas. Mácaras, AM. Módero, Iphone 4. Peso, 137 gramos. Conducciones Wi-Fi Bluetooth. GPS incorporado. Bateria de litio. Especificaciones técnicas. Bantalla LCD de 3,5 pulgadas. Sitch Marca. Módero, Galaxy S5. Peso, 145 gramos. Conexión Smithy Group. GPS, giroscopio y alt marca Samsung. Módulo Galaxy S3. Peso, 133 gramos. Conexión Smithy, marca Samsung. Módulo Galaxy S5. Peso, 145 gramos. Marca Sony. Módulo PlayStation 1. Ante lanzamiento, 29 de septiembre de 1995. Almacenamiento, memórica, marca Nintendo. Módulo GameCube. Ante lanzamiento, 3 de mayo de 2002. Almacenamiento, memórica. Soporte, minisco de 1.5 megabytes. Mejores huevos, Super Smash, marca ASUS. Tipo de componente, platea base. Módulo P6-D6. Características. Sopre 1366 para InterCore i7. Seis puestos PCS, marca ASUS. Equipo de componente, ordenador de sobremesa. Módulo, iMac 27. Características. Procesador InterCore i5-4-10. No, esto es lo que hemos grabado. Hay unos cuantos más modelos. Pero grabando esto todo hubiese sido por lo menos 6 minutos. Están todos a escala más o menos real. Menos el iMac de 27 pulgadas que no había forma de meterlo. Esto te voy a preguntar. Creo que se ha parecido interesante. ¿Es en tamaño real? ¿Cómo tal? Más o menos otra opción. Claro, el modelo traía diferente tamaño. Pero está más o menos que la real. Por eso la Playbook se ve a simular como el que venía con los mandos incluidos. Y si la leas mucho, a veces es un mismo modelo de la gente. O se ve como la placa va a circuncir, y se ve como conectada. Intenta hacerlo más o menos que la real. Bueno, está todo integrado dentro de la propia aplicación. No se carga nada, ¿no? He hecho todo en la aplicación. Bueno, ¿cuánto pesa? Treinta y algo, ¿cuánto? Treinta y algo. ¿Cuánto? Treinta y algo. ¿Cuánto me ha dicho? Poco, bueno. ¿Sentitántos pocos? ¿Sentitántos? Pues nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!